El expresidente Evo Moralesa mandó un mensaje en el cierre de campaña del Movimiento al Socialismo. Esto pues es en la ciudad de Sucre, donde resaltó a la juventud de Chukisaca y pidió votar en línea en estas elecciones del 18 de octubre. Vamos a escuchar las palabras de nuestro líder nacional e internacional. ¡Evo Moralesa y Madre de la Argentina! ¡Evo Moralesa y Madre de la Argentina! ¡Alta voz! ¡Alta voz! ¡Alta voz! ¡Alto, mi trago! ¡Escuchen, hermanos y hermanos! ¡Alto, mi trago! ¡Alto, mi trago! ¡Alto, mi trago! ¡Alto, mi trago! ¡Que viva la juventud! ¡Muchas gracias! Gracias, hermanos y hermanos. Un saludo al hermano Comerador del Departamento de Tujizaca, que es de campaña, al hermano Francisco de la Única, de Bartolinas, a la Dirección Departamental, a todas las candidatas y candidatos, al hermano Andrónico y todos los que están concentrados. He visto en algunos medios de comunicación y esta gran concentración a la cabeza de la juventud ya tiene una repercusión internacional. Esa juventud chujitaqueña, siempre es la juventud rebelde pero alegre. Queremos una juventud, una juventud solidaria, una juventud más humana, una juventud también antiimperadista revolucionaria. Esa es la juventud del instrumento político por la soberanía del pueblo. Hermanos y hermanos, hay temas pendientes para Tujizaca. En temas pendientes, quiero decirles, se falta terminar la Diagonal de Javier Mendoza. con el hermano Lucho, con el hermano Lucho, con el hermano David y con todos los candidatos a la Asamblea Nacional, vamos a paterinar la Diagonal de Javier Mendoza, hermanas y hermanos. Tener un proyecto, un proyecto ya garantizado. Yo también quiero aprovechar esta oportunidad de hermanas y hermanos para que sepan la juventud. Cuando el petróleo y gas estaba en manos de extranjeros, casi en 20 años, cuando el peor liberalismo, la renta petrolera para el departamento de Tujizaca eran 78 millones de dólares. Queridos jóvenes, gracias a la mayoría del pueblo, gracias al mundo del pueblo, gracias a sus papás, mamás, saben los hermanos creyentes, sindicales, en todos los hipóteses, especialmente la única batería excedente que plantó las elecciones del 2005, la Iglesia Ignacio analizamos de los cargos, y el 2006 al 2018, la renta petrolera para el departamento de Tujizaca, 1.568 millones de dólares. Es el voto del pueblo boliviano. Es el voto del pueblo boliviano. Imagínense, hermanas y hermanos, antes, casi en 20 años, 78 millones de dólares. Y nuestra inversión, 1.568 millones de dólares. Ahora vamos a defender la nacionalización, pero también vamos a empezar con la industrialización de nuestros deportes actuales. Y otro dato importante, hermanas y hermanos, en tiempos laborales, puntos de inversión e íntimos cargos en el departamento de Tujizaca, 228 millones de dólares. En nuestra gestión, con ese año 2018, 13 años, 949 millones de dólares de inversión en el departamento de Tujizaca, solamente para el de los carburos. Querida, jóvenes, escúchame bien, ¿cuántos tenemos los cargos hasta los 325? La orientación, para el departamento de Tujizaca, 2.095 millones de dólares. Eso es un general empleo, trabajo para el corresponsal, para los profesionales de Tujizaca. Hermanas y hermanos, solamente para terminar, ustedes saben, con Lucho y David, vamos a persegar el bicentenario. Bastante bien con hermanos que usted puede, con hermano, Lucho, al respecto. Hermanas y hermanos, ya de jóvenes. En el aniversario de nuestra querida Bolivia, su bicentenario, el 2.095, la fiesta va a ser en Sucre, como el capitán del Estado de Tujizaca, 2.095. Una fiesta internacional, una fiesta internacional, para los que se han formado aquí, al 6 de agosto de 2025, vaya a invitar, organismos internacionales, va a ser, de la fiesta de la Nación Tujizaca, en la secreción, externaio general de la Nación Tujizaca, y es una fiesta internacional, y es una fiesta internacional, ya que ha visitado autoridades internacionales, como la Nación Tujizaca, de la Universidad de Tujizaca, y es una fiesta nacional desde Sucre, presentada por el bicentenario, que organizaremos la dignidad de la Nación Tujizaca, con la Nación Tujizaca, con el complenso del compañero, un como presidenta del Estado de la Nación Tujizaca. Muchas gracias, presidente, por la mano, para terminar, y me van a decir, ¡Divá la juventud! ¡Divá la juventud! ¡Que venga a nuestro campeonato de cambio! ¡Que venga! ¡Vamos a que venga a este! ¡Que se venga! ¡Cuándo! ¡Cuándo, jóvenes! ¡Muchas gracias! ¡Hasta pronto! ¡Las banderas arriba! ¡Gracias, hermano Evo! ¡Aplausos! ¡Muchas gracias! ¡Empezamos con la música, maestro! ¡Que suena eso!